Bienvenidos a todos una vez más a mi canal, soy Markox, estoy aquí con todos vosotros para presentaros este primer capítulo del Survivor Mode. Ya estamos cargando Resistance, ahí tenemos la Torre Eiffel de fondo. Y en un segundito, ahí estamos, en la plaza ya, dispuestos y preparados para empezar esta primera oleada. Pues nada, esta serie la tenía que haber subido ayer, pero bueno, como os dije, tuve un pequeño problema con el audio. Y bueno, se me retrasó hasta hoy, pero aquí la tenéis ya, definitivamente. Eh, como ya os dije, es una serie que, bueno, constará de todos los mapas del modo supervivencia para conseguir ese título llamado Unstoppable o Imparable, vamos. Estas primeras rondas son de casi exhibición. Así que, por aquí, vamos, vamos, cuidado que te mueres, niño, vamos. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Pues nada, simplemente que hoy, como presentación de la serie, estaré yo solo, pero para los próximos días tendré gente invitada por aquí. ¿Quién es? Bueno, pues lo iréis viendo. Y bueno, pues ya a partir de mañana tendré el primer invitado, si todo va según lo previsto. Vamos a centrarnos ya en lo que es la partidilla, Resistance, este mapa que se ubica en Francia, en París. Como habéis visto ahí al iniciar, al iniciar la Torre Eiffel de fondo. Y bueno, pues, para los que conocéis París os sonará un poquito esto. Vamos a ver si aparecen por algún lado, aquí está. Ahí, uno por aquí, un espagueti. Ahí vamos. 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 Minion. Vamos. En algún momento me quedo un poco más callado de la cuenta, pero bueno. Pues nada, vamos a ver. La vez anterior que jugué, que la jugué el otro día con un compañero y amigo del equipo, con Nalti, de Hallow Ridge. Llegamos hasta la ronda 18, creo. Creo recordar, ronda 18, sí puede ser. Bueno, la verdad es que fue un poco de desorganización por lo que se hicieron con nosotros, pero vamos a ver si hoy consigo igualar o superar esa ronda 18. Aquí oigo a los perrunos ya. Perruno, perruno, perruno. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos. Vamos. Aprovechamos este respiro para recargar. Ahí está. Quieto, león. Vamos. Vamos. Bueno, vamos a ver qué más viene por aquí. Voy a aprovechar para acercarme a comprar algo, como por ejemplo... Unas claymores por aquí. Y un poquito de C4. No me va a dar tiempo a llegar a por un Predator, me parece. Un Spaghetti. Un Spaghetti. A ver, vamos a ver por dónde salen. Aquí en el punto uno, por aquí. Incauto tú, muchacho. Otro por aquí. Otro por aquí. Venga. Otro más. Dos por la espalda. Venga, vamos. Vamos, ingeniero. Falta. Ola, lo que acabo de fallar. Vamos. Peladita. Vamos. Venga, eso está bien. Bueno, pues vamos a prepararnos para la oleada número 5. Ahí como tenéis a la izquierda, Wave 4, que es la que acabo de terminar. Estoy preparando, pues, la quinta, como os acabo de decir. Así que nada, vamos a darle y nos vamos. Voy a ir arramplando valillas por ahí del suelo para ahorrar para rondas superiores. Vamos. Vamos allá. Vamos. Dame balas. Dame balas. Vamos. Yeah. Tengo que correr un poco. Vuala, 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 vuala. Vaya fail. Vaya. Vaya. Vaya, vay. Vaya. Vaya, vamos. Seguimos. Preparando oleada 6. Vamos a... A eso. Un poquito de munición. Vamos a ver qué nos viene ahora. Vamos a darle. Ahí estamos. 3, 2, 1. Fine cover. Pues nada. A cubierto estamos. Vamos a preparar lo que viene siendo el Predator. Vamos a ver que localicemos objetivos. Ahí estamos. Venga. Uno por aquí. Quieto, león. No dispares tan rápido. Máquina. Vamos. Bueno, 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 bueno. Que atraviesa la casa y todo. Vamos, asoma. Asoma el caldero. Ahí estamos. Mira, logro desbloqueado. Pajarito. Baja, pajarito. Bueno. Vamos a comprarnos un body armor. Que es interesante. Lo mejor. Esto y esto. Venga. Hay que estar bien... Bien suministrado. Y un poquito de munición, creo yo, ¿no? Vamos a recargar por aquí. Venga. Vamos para adelante. Uhuhu. Enemy transport inbound. Aquí... Me parece, me parece que es un... Jaggernaut. A ver dónde está el helicóptero. Ahí está. Uy, ha durado mucho el Jaggernaut, ¿eh? Yeah. Últimamente era un Jaggernaut. Se quería... Hacer conmigo. Pero no. Ha sido bajar del helicóptero y chipún en todo el casco. Bueno, 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 bueno. Pues ya veis, chicos. Preparándole a la 11. Vamos a darle. Quedan 8, 7, 6. Vámonos. Preparándole a la 11. A ver con qué nos sorprende. Vale. Ahí vienen. Estos ya vienen con AK, así que voy a aprovecharla. Siempre hay que... Tirar de la munición gratuita. Joder, si es... Si es un león, me come, niño. Le tenía al lado, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Pues venga, vamos a chequear. Tenemos 17 de AK, 150 de MP5, 10 Claymore, C4 también 10. Y tenemos ese Predator ahí preparadito por si tenemos un poquito más de jaleo del normal. Venga, vamos a comprar la munición para no andar apurados. Y Hostiles Inbound. Ahí están. Vamos a ver por dónde vienen esta vez. Goleada 12. Se va complicando la cosita un poquito más. Venga. Vamos a meter una piñita loca por aquí. Ahí está, esa piñita loca. Vamos. Vamos. Es el último de ellos, buen trabajo. Realmente me mola más este modo que el modo zombies, a ver, diréis, no es comparable, evidentemente no es comparable, pero si me tuviera que quedar con algo así entre los zombies o esto, me quedaría con, sin duda, con este. A mí personalmente, ya os digo, me gusta más, no sé, me parece más dinámico quizás. Así que bueno, vamos a esperar oleada 13 ya, ahí estamos, esto se va complicando. Bueno, pues como oís, T4 en el pecho, vamos a ver por dónde vienen, por dónde salen, por dónde se dejan ver. Mira que listos, cómo explotan las claymores, los muy cabrones, pero no mueren. Venga, nos movemos de sitio, cambiamos de posición. Vamos, ponemos un poco fuertes por aquí arriba. Vamos, ponemos un poco fuertes por aquí arriba. Venga. Que no me arrinconen, porque como me arrinconen, ya, malo. Eh, 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 ¿quién me está disparando? No seas tímido, asoma. Venga, vamos. Pitas, 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 pitas. Venga, no seáis tímidos, hombre, no seáis tímidos. Subir a saludar a... Aquí, hombre, subir a saludar. Eso es, eso es. Eso es. No hay que ser mal educados, hay que saludar, hombre. Vale. Bueno. Pues nada, vamos a hacer recuento. Vamos a comprarnos la munición por aquí. Siete claymores. Vamos a poner un poco de... El campo de... De claymores por aquí. Ocho segundos. Nos da tiempo a comprar otras claymores. Para estar... Suministrados. Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a ver a qué nos da tiempo. A ver qué dos enemigos. Parece que me ha tocado aguantar esta ronda sin... Me he intentado hacer fuerte por esta zona de... Uh, 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 uh. No me voy a hacer fuerte por esta zona de nada. Simplemente vamos a preparar el Predator. Ya veis. Parece que son dos Juggernauts los que vienen. Vamos a ver si localizo al primero. Aquí está. Uf, esta vez no ha habido excesivo daño, que se diga. Además son Juggernauts que se mueven bastante rápido. Los Juggernauts ya veis que se mueven bastante, bastante rapidito. Venga, un poco de C4 ahí para los colegas. Ahí va. Ahora sí. Los he pillado de pleno ahí. Bueno. Check Equipment en Evo nuevamente. Vamos a hacer recuento. 113, 180. Vamos a ver qué compramos por aquí. Light Matching Guns. Vamos a comprarnos esta por aquí. Venga, bien. Ahí estamos armados y con munición. Me quedan 94, poco más que comprar, así que vamos para allá. Oleada 16, la que comenzamos. Vamos a ver dónde me sitúo para hacerme con ellos o estar lo mejor situado posible. Bueno, ya veis que ahora ya empiezan a ser ACRs y demás. Empezan a subir de nivel las armas que ellos utilizan. Vale. Vamos a movernos mientras que recargamos la MP5. Venga. Venga. Ahí están. Venga, venga, venga. Venga, tigre. Buena. Vamos a retroceder un poquito. Ahí en los pies. Ahí estamos. Vamos a hacernos con la ACR, que yo creo que la ACR mete más. Me ha puesto tibio. Bueno, pues nada. Oleala 18, preparándonos. Arramplando por aquí. 20 segunditos. Tenemos Predator. Tenemos Claymores. Demunición como vamos. Venga, yo creo que podemos aguantar una oleada más. Vamos a comprar ese C4. Rico, bueno y estupendo. Y bueno, pues nada. Vamos a ubicarnos. Para defendernos. Bueno, 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 bueno. Estoy empanado. Me he empanado con el maletín. Ya lo habéis visto. Me he empanado absolutamente con el maletín. Y me van a joder vivo. Toca correr, eh. Toca correr, toca correr. Hijo de puta. ¡Dala! ¡Qué putada! ¡Qué mala suerte! Me he quedado empanadísimo con el maletín. Ya lo habéis visto. Pero empanado, empanado, empanado. Y ha pasado lo que ha pasado. Pues que se han hecho conmigo. Así que bueno, hasta aquí ha llegado este primer capítulo. Ahí lo tenéis. 187 bajas, 16 headshots, con una precisión del 35%, 28 minutitos hemos durado. Así que nada chicos, en el próximo capítulo nos vemos con un invitado ya y nada. Como siempre, nada, recordaros. Like y favorito si os ha gustado el contenido del vídeo. Es la primera vez que hago este tipo de comentarios de hacer algo así. Espero que os haya gustado y que no se os haya hecho muy monótono o muy aburrido. Abajo os dejo el Twitter para que me podáis seguir y estar un poquito más informados. Muchísimas gracias una vez más a todos. Sigo queriendo que me hagáis llegar vuestras sugerencias. Tanto por los mensajes que me dejáis en los vídeos como por mensaje privado. O vía Twitter como deséis. Así que nada, lo dicho. Muchísimas, muchísimas gracias. A seguir disfrutando de la Semana Santa. Nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.